Un youtuber de 18 años conocido como Nxquillet, famoso por su pericia en el juego Counter Strike y con casi 900.000 seguidores en su canal, ha muerto tras estrellarse con un deportivo McLaren que condujo a toda velocidad en dirección contraria por una autopista de San Diego, California, según ha informado hoy la prensa local. El Gamer, cuyo verdadero nombre era Trevor Eidman, chocó frontalmente contra un Hyundai SUV, cuyas dos ocupantes, una madre y su hija, fallecieron en el acto como consecuencia del impacto, según ha confirmado este sábado la policía de carreteras californiana, pese a que el siniestro se produjo el jueves pasado. Según los datos de la policía de San Diego que recoge la BBC, Nxquillet conducía a 160 kilómetros por hora en dirección contraria por la autopista interestatal 805 de San Diego hacia Los Ángeles cuando impactó contra el vehículo en el que viajaban Aileen Pizarro, de 43 años, y su y Jardiana, Pizarro, de 12, que fallecieron como consecuencia de la violencia del choque y por el incendio que se declaró tras la colisión. Ambas se dirigían hacia el condado de Orange, según ha contado su familia al diario San Diego y Union Tribune. Al menos media docena de vehículos se vieron involucrados en el siniestro. Almohadilla Uptate, former classmate side de 18-year-old driving a high-end sports car in the Fatal y 805 pile up to die was the popular YouTube personality Trevon Xquillet Aitman, TOG officials have not confirmed this identity. laptopfs2.barra barracabunto.co barra 3 som 6 n5 por 0 0 pic. twitter.com barra keyfield Fox 5 San Diego, arroba Fox 5 San Diego, augusto 24, 2018 Mxquillet, según los testigos, condujo durante varios kilómetros a alta velocidad en contravía, iba hacia el sur en un carril de dirección norte, por la citada autopista. El joven había tenido poco antes un percance con el coche junto a una escuela primaria, pero sin provocar víctimas, según la cadena de noticias Fox. El Gamer, que también tenía casi 300.000 seguidores en Twitter, fallecido saltó a la fama por su pericia en el popular juego de Guerra Counter-Strike, global ofensiva, cuyos avances colgaba en su canal para otros jugadores. Recientemente había adquirido un McLaren 650S Negro, de cuya potencia se había jactado en las redes. En los últimos cinco meses el youtuber no había subido ningún vídeo tras un conflicto con la empresa desarrolladora del juego, Valve, por vender contenido personalizado en relación con el videojuego. Grupos de jugadores habituales, como Friends of the Jouder, aseguran que Enxquille tenía problemas mentales, según BBC. Almohadilla Update, Family Members y The Mother, Daughter Kildin y 805 Crass Involving Transpedding Wrong Way in McLaren, Aile M. Pizarro Was a Therapist, Ardiana Bautostarts 7th grade. ¿Ser youtuber? ¿Un negocio ya no tan jugoso? Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.